¿Te acuerdas de la Vesprada de Pechacucha de innovadores? Profes, padres, estudiantes, hablando de proyectos. ¿Que no vas a vender el año pasado? Pues está en tres que vende. El innovador está en maricón. Pechacucha. Pechacucha. Pechaccha. Es una presentación oral, pero especialmente reducida. Cada diapositiva es una foto y una frase, o un vídeo de 20 segundos. Se pasa automáticamente en 6 minutos y 40 segundos. Podríamos que nos parles de la tuya experiencia. Y si pueden hablar tus alumnos mucho mejor. Explica-nos las cosas que no han hicido bien, porque siempre hay cosas que no hicieron bien. Sí, estamos entre amigos. Es todo muy familiar. Explica-nos la tegua propuesta al formulario. O envíanos un mail a más delvin de Chum. Tu nombre. ¿De dónde eres? ¿Y de qué nos vas a hablar? ¿Dónde estás faltando? ¡Venga, animad! ¡Ven y anímate a ser Pechacuchero innovador! ¿Peca-cucha? Pechacucha. 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 Pechacucha.